Bienvenidos a este encuentro semanal, la columna de nuestro programa La Bisagra, es viernes 13 de abril, y en el programa de esta jornada elegimos como una suerte de leitmotiv La Historia Sin Fin, una novela de Ende que fue llevada al cine con dos secuelas, que según los países de Estados Unidos, España, Argentina, se llamó Never Ending Story, La Historia Sin Fin. ¿Y por qué lo elegimos como una suerte de columna vertebral? Para unir tres temas, la inflación, la justicia y la política en la semana que pasó, encarnada en la situación del Partido Justicialista. Historias sin fin. Por eso les recomendamos que ya están en nuestra página las entrevistas que formulamos con el economista Aldo Abram, sobre el tema económico y la inflación, sobre la justicia, con el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Aguad, y en lo que corresponde al peronismo y a la política, con el analista político Raúl Aragón. En esta novela había una fuerza destructiva que se llamaba La Nada, contra la cual luchaba el héroe de la novela de la historia. La pregunta que nos tenemos que hacer, en nuestro caso, ¿qué es la nada? En todos estos aspectos que tenemos de la vida económica y pública de la Argentina. Quizás habría que hacer una autocrítica. ¿Somos nosotros mismos? Y la respuesta, obviamente, que hay grados de responsabilidad, la tienen los dirigentes. Determinar qué es la nada y dejarla de lado para que todas las que describimos no sean historias sin final.